Hola chicos, soy Teacher Fio y hoy vengo a contarles un cuento. Que todos los niños estén muy atentos, la hora del cuento ya va a comenzar. Boquita cerrada y ojitos abiertos, la hora del cuento ya va a comenzar. Hola, traje un cuento que se llama el cumpleaños de Olaf. Era el mejor día para Olaf ya que era su cumpleaños. Todos sus amigos han venido a felicitarlo. A Olaf le encantan las flores y los abrazos. Es por eso que sus amigos hicieron muchos collares y coronas para Olaf. Y además le dieron un abrazo grandísimo. ¡Guau! Olaf estaba muy emocionado ya que su pastel tenía unas candelas en forma de zanahoria, igual que su nariz. Es momento de cantar. ¿Están listos? ¡Gracias a todos por venir, dijo Olaf. Fue el mejor día de todos. Les dio un abrazo y se despidió. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Chao chicos, nos vemos pronto. Un beso.